Hola, soy Tomy Sánchez y yo soy Alberto Pérez. ¿Y esto qué es? Viajando por radio. Viajando por radio aquí en Ecomedios AM1220 y también en duples. Con FónicaNews.com Bueno, todos los miércoles a las 10 de la noche, ¿qué vamos a estar haciendo, Tomy? Viajando por radio, recorriendo la ciudad de Buenos Aires, en mi caso, y vos Alberto. Voy a estar por la provincia de Buenos Aires, en los pueblos, en los lugares donde la siesta se duerme todas las tardes. Y acá en la ciudad donde nunca se duerme. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomy Sánchez de Bustamante.